¿Qué clase de suicidesquad es este? Ya salió Elba Ester, llamero hace lo propio Guillermo Padres y Javidú, y ahora, Joaquín el Chapo Guzmán se prepara para darle batalla a las autoridades estadounidenses. Las cuales, además de verse lentas en el proceso de enjuiciamiento del exlíder del cártel de Sinaloa, ven cómo el capo se hace de los servicios de un afamado abogado, Jeffrey Littmann. ¿Pues no que ya no tenía dinero? Sí, pero así está la cosa. Jeffrey Littmann, afamado abogado de la Gran Manzana, conocido por haber logrado mantener a un exlíder de la mafia de Nueva York fuera de prisión, se une al equipo legal de El Chapo, es decir, el ex capo quiere dar batalla en el juicio que próximamente enfrentará en tierras gringas. De acuerdo con Notimex, el propio Littmann confirmó que a partir de ya estará representando a Joaquín Guzmán Loera, sí, estoy a bordo y listo para comenzar a trabajar, aseguró el abogado, mientras se agarraba a los tirantes. En cuanto al juicio, será como todos mis juicios, luchamos cada caso lo más duro posible y no damos cuartel, espero con anticipación representar al señor Guzmán en el juicio y dar la pelea de su vida, agregó. Punto 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 pero ya se estaba tardando en entrar a la escena el hombre que logró que hizo que Gotti JR ahora sea conocido como Teflón JR, la razón es más que evidente, porque consiguió que las acusaciones en contra de su cliente por crimen organizado se le resbalaran más que a sartén de infomercial, pues ya si no hay libertad para Guzmán Loera, de menos se ve que la cuarta temporada de El Chapo va a estar de alarido. De acuerdo con proceso, Littman se suma al equipo, nada barato, de abogados que el ex líder del cártel de Sinaloa está formando para defenderse de la justicia estadounidense. Jeffrey Littman es conocido en Nueva York por haber conseguido que el jefe de la familia criminal Gambino, John Gotti JR, no quedara tras las rejas, pese a tener varios cargos en su contra. ¿Qué tan? Ro estaba el asunto que hasta el propio Littman aceptó que su cliente tenía vínculos con los Gambino, pero su defensa se basó en señalar que el susodicho era buen chico desde hace varios años. Luego de cumplir una condena por enriquecimiento ilícito, Gotti JR fue absuelto de cargos de extorsión, al desestimarse otros cuatro juicios por enriquecimiento ilícito. ¿Y de dónde está saliendo el dinero para pagar tanto abogado? Bueno, pues si algo tiene el hombre que alguna vez apareció en Forbes es dinero, no más que los abogados tendrán que rifársela para que el capo les pague. La fiscalía ha señalado en varias ocasiones su intención de confiscar cualquier recurso de procedencia ilícita que el chapo posee. ¿Qué es lo que se llama? La fiscalía estará en la Corte de Distrito Esta de Nueva York para enfrentar 17 cargos por importación y distribución de drogas a los Estados Unidos.